La Alegre Navidad Que otra vez ya llegó la Alegre Navidad Desenfunde el cuatro mi compay Y arremate ese un buen sechorreau Pa' bailarlo con la comay bien acaramelau Pa' bailarlo con la comay bien acaramelau Todo el mundo a bailar apretao No quiero, no quiero, no quiero, no quiero que queden sentao Ya llevo la hora del rumbón reventao Willy Colón con el gran con Juan Fincao En casa de Carmen y Toro se formó el tumbao El Nadavision, Jacinto, Chimbo y Menor al Cogorau Esta Navidad sin mi cuatro te digo no voy a ningún dao Kinga Caramelo Kinga Caramelo Kinga Caramelo Kinga Caramelo Después nos diga que no estaba invitao Kinga Caramelo Suena a ver cuatro y un quinto repicao Kinga Caramelo Ya son las tres de la mañana y dale pa' abajo Kinga Caramelo Felicidades al gran combo de su hermanito Willy Colón